Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , ,, ,, , ¡Vamos a contar! ¡Un de la que esquive! ¡Ya! ¡Ya! ¡No va a pasar! ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Oh! 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 ¡Que no era un monstruo que era morido! ¡Era morido! ¿Seguro? Mira lo que ha dicho el rocinante. ¿Rocinante? ¿Qué digo rocinante? Eso no. No puede ser. Eso ha sido el duende Burubú que ha transformado a los gigantes en molinos para que no lloró malas en la batalla y no conseguir el amor de Dulce y de... No. Era molino. Era molino. Es que no todo lo que leo se hace realidad. A ver. O sea, primero me dices que todo lo que leo se hace realidad en su imaginación. Ah, pero no todo lo que leo es real. Entonces, cuando yo leo, sobre dragones no existen. No. No. Cuando yo leo sobre monstruos no existen. O sea, que lo que leemos no existe en la realidad sino en nuestra imaginación. Sí. Y entonces, ¿cómo sé yo qué es real o qué es real? Porque hay que ver con los padres para que nos digan lo que es real y lo que no. Ah. claro, entonces ahora entiendo. Esto no es un escudo. No. ¿Sabéis cómo se llama esto? No. Os lo digo. Sí. Se llama Brasero. ¿Para qué sirve? Mirad. Antes, cuando vivía Don Quijote, hacía frío y no tenía en calefacción. Yo. Ponían maderas aquí. Ya hice. La prendía, salía a fuego y se calentaban con agua. Y otra historia. ¿Sabéis qué es esto? Sí. ¿Un casco? No. Sí. Es un casco usando la imaginación. Pero esto, en tiempos de Don Quijote, lo usaban para afeitarse. Lo hacían así. Se lo ponían aquí. Echaban agua, mojaban y se afeitarse. ¿Sabéis cómo se llama? Sí. Os lo voy a decir yo. Pero escuchad bien. No. Se llama vacina. Hemos aprendido cuatro cosas. La primera que hay que usar la imaginación. La segunda que hay que leer con los papás para que nos digan lo que es real y lo que no es real. La tercera que es un masero. la cuarta que es una vacina. Y la quinta que colorín cortado este cuento se acaba. ¿Cómo se llama? Apojaros hay una cosa muy importante muy importante para todos. No sabremos si las cosas son reales o no si no leemos. No sabemos si las cosas son reales o no son reales, si antes no las hemos leído. ¿De acuerdo? Así que tenemos que leer las historias. Muchas gracias por venir a todos. Gracias por ver el video.